Las autoridades de Surside revelaron las imágenes de las cámaras corporales de los primeros agentes que llegaron a Champlain Tower Sur una vez colapsó el pasado 24 de junio. Daniel Benítez tiene el informe. Félix Yelenis, muy buenas noches. Advertimos que estas imágenes deben ser muy sensibles porque muestran los primeros minutos tras el colapso del Champlain Tower South y podremos escuchar los gritos de las personas que habían quedado entre los escombros. Capitán, el Champlain Tower South colapsó. La parte trasera colapsó. Una densa nube de polvo, oscuridad, gritos y el sonido de las sirenas recibieron a los primeros agentes que llegaron el 24 de junio. Poco después de la 1 y 20 de la mañana, las ruinas del Champlain Tower South. La cámara corporal del policía, Ariel Laje, grabó los momentos después del derrumbe en la parte del estacionamiento. Los autos cubiertos de polvo y él buscando sobrevivientes. Se identificó como policía y siguió caminando. Segundos después, su linterna alumbró hacia una columna y escuchó gritos y se comunicó. ¿Están bien? ¿Alguien allá abajo está herido? Les respondieron, una señora mayor. Entre la oscuridad se puede observar al menos dos sobrevivientes, uno de ellos, con lo que parece ser un celular alumbrando. Otro momento, publicado por el D. Miami Herald, muestra cómo los oficiales recorren el exterior del edificio que colapsó, causando la muerte de 98 personas. Uno de los agentes dice, hay un hoyo aquí, la estructura está inestable. El agente Quemuel Cambiracio, de la policía de Surfside, según Dima y Amy Herald, que reveló estos videos, fue otro de los que llegó al trágico derrumbe. A él se le acercó un sobreviviente, quien le narró lo que acababa de vivir. Yo estaba en el penthouse en el piso 12. Estaba en mi teléfono, en YouTube. Escuché algo como que caía. No una gran cosa. De momento, escuché como un jet a través de mi balcón. La parte trasera se fue. En total, Dima y Amy Herald obtuvo tres videos de cámaras de seguridad de los agentes, con una duración de 20 minutos cada uno. En el material subido a su sitio, muestran el momento en el cual los rescatistas comienzan a evacuar el área. Y hasta el momento, las causas de esta tragedia se desconocen. Como sabemos, hay investigaciones criminales abiertas. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más de América Noticias.